Antes de continuar explicando lo de la compensación, vamos a ver rápidamente qué es splicing alternativo. Tenemos un pre-RNA mensajero recién sintetizado en el núcleo que tiene tres, cuatro exones y tres intrones. Estos intrones se pierden por el proceso de splicing, los exones se juntan, se forma un RNA mensajero maduro que sale del núcleo y se traduce en la proteína correspondiente. Pero hay un evento mayoritario y eventos, como su nombre lo indica, alternativos, en el que, por ejemplo, a la par de los intrones se pierden también exones. Como vemos en este segundo caso, también se perdió este exón. En este caso, todo esto que estoy aquí señalando se consideró un intron, se remueve y entonces el mensajero queda más pequeño y eso repercute en la talla o el tamaño de la proteína. Lo mismo aquí. Pero hay veces que los intrones se retienen y eso obviamente tiene una implicación en el tamaño y o en la secuencia de la proteína y hay ocasiones que estos eventos de splicing ocurren diferente respecto a lo que ocurre con el evento mayoritario. Y eso ocasiona un cambio de fase en el marco de lectura y entonces la proteína sintetizada por los ribosomas tiene un tramo de su secuencia que es distinta a la que presenta la proteína mayoritaria. Entonces, en drosófila hay un gen SXL o Sex Lethal que codifica para una proteína con dominios RRM. Estos dominios tienen la actividad de unión a RNA. Pues este gen se expresa en etapas muy tempranas del desarrollo del embrión, casi inmediatamente después de la fecundación y está sujeto a dos diferentes eventos de splicing. Aquí tenemos un diagrama del pre-RNA mensajero de SXL y hay dos eventos, uno que ocurre en las hembras y otro que ocurre en los machos. En las hembras, ¿qué es lo que ocurre? Este tercer exón se remueve a la par de sus intrones adyacentes. Entonces, este y este exón se juntan, para lo demás sigue igual. Este sería el RNA mensajero maduro que al traducirse produce una proteína con dos dominios RRM que une RNA. Esta proteína tiene diferentes blancos, hay diferentes RNAs que son reconocidos por esta proteína. Uno de ellos es su propio RNA mensajero maduro. Entonces, aquí hay una retroalimentación positiva. Entonces, se genera este evento de splicing, se produce proteína y esta proteína de alguna manera propicia que este se acumule más. Es por eso que es una retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los machos? En el caso de los machos, este exón no se pierde, se mantiene y dentro de este exón tenemos un codón paro UGA. Entonces, esto sale al citoplasma, se traduce y llega un momento en que el ribosoma se encuentra con este UGA. Ahí se interrumpe la traducción y entonces se genera una proteína trunca. Este UGA está antes de la secuencia que codifica para los dominios. Entonces, no es una proteína funcional, no puede unir su propio RNA mensajero, no puede hacer nada. Esto no tiene, digamos, una repercusión bioquímica o biológica. Lo interesante es qué pasa cuando se acumula esta proteína en las hembras. Entonces, esta proteína, que insisto, une distintos mensajeros, se une al mensajero de MSL2 para inhibir tanto su splicing como su traducción. MSL2 es uno de los componentes del complejo MSL que explicamos en el anterior video. La proteína SXL producida por hembras se pega en dos sitios del intron del transcrito MSL2. Al impedir el splicing, no se genera un producto funcional que pueda ser traducido. O la otra actividad que puede tener esta proteína es unirse al transcrito para evitar el ensamblado del ribosoma y así evitar la traducción. MSL2 se está transcribiendo en las hembras. Hay una población de RNAs mensajeros y algunos son reconocidos por SXL en esta etapa antes del splicing, pero hay unos que escapan y para los que escapan y se pueden ir al citoplasma a traducir, ahí también son reconocidos por SXL para evitar su traducción. Bueno, en el caso de las hembras tenemos una proteína funcional SXL que une su propio transcrito y otros, incluyendo el transcrito de MSL2. Y a la postre este proceso repercute en que no se acumula la proteína MSL2. La transcripción en los genes de los cromosomas X opera, digamos, de manera normal. No se afecta la transcripción de los genes del cromosoma X. Pero en el caso de los machos, no hay una proteína SXL. Recordemos que el transcrito tiene un codón paro prematuro y al no haber una proteína funcional, la proteína MSL2 y otras se acumulan normalmente. Es posible ensamblar el complejo MSL a lo largo del cromosoma X y esto propicia que las histonas 3, histona 4 se modifiquen por acetilación, por metilación y entonces la cromatina se relaje más comparado con el estatus de relajación que tiene la cromatina de los cromosomas X en las hembras y entonces eso hace que la polimerasa llegue más fácilmente a los genes que tiene que transcribir y la transcripción sea mayor comparada con lo que hay en los cromosomas X de las hembras. Y pues bien, este es un panorama muy general que nos ilustra cómo el estatus de la cromatina regula la expresión genética y con ello el desarrollo de los seres vivos. Muchas gracias.